Las habilitaciones se están haciendo con normalidad, justo estamos en un proceso saliendo de lo que es la renovación semestral. El 21 de junio venció la habilitación del primer semestre y digamos que desde la subsecretaría estamos haciendo, vamos a decir así, no es un reempadronamiento, pero lo que estamos haciendo, estamos poniendo un poquito el ojo sobre los controles documentales de todos los permisionarios para revisar la calidad técnica de los vehículos y también obviamente cuestiones de índole de seguridad, como por ejemplo que estén asegurados, que estén con sus revisiones al día, que los choferes no solamente estén habilitados por la categoría, sino también psicofísicamente, como para que el servicio se preste de la mejor manera posible y dentro de todo con un nivel de seguridad amplio para todos los usuarios del servicio turístico que vengan a Bariloche. En declaraciones anteriores, una problemática que planteaban los choferes o los propietarios de estos transportes era el tema de que no podían pasar, por ejemplo, a San Martín de los Andes porque ya era otra la habilitación. Claro, bueno, durante muchos años tuvimos este problema, la verdad es que las jurisdicciones provinciales están puestas por cuestiones políticas, por cuestiones que van más allá de lo que es el transporte en general, ¿no? Pero digamos que el trabajo conjunto que hemos hecho entre la provincia de Chubut, la provincia de Neuquén y Río Negro hemos logrado desde el año 2010, está la ley 26.654 del Corredor de los Lagos. A partir de la sanción de esta ley, digamos que hemos podido habilitar vehículos de Río Negro para que circulen por 18 municipios a lo largo de estas tres provincias en la zona que corresponde al Corredor de los Lagos Andino-Patagónicos. Recientemente esta ley fue modificada y se ha ampliado el corredor también a los Lagos del Sur, por lo tanto han ingresado a la provincia de Santa Cruz y de Tierra al Fuego. Así que cada vez el corredor se va haciendo más extenso, digamos así, brindando oportunidades a los trabajadores del turismo para hacer excursiones mucho más grandes, más atractivas al público en general. Obviamente vienen acompañadas también de la responsabilidad con la que se presta el servicio, ¿no? O sea, más allá de la ampliación sobre el territorio argentino, también se ha logrado en febrero de este año el cruce a Chile, que es una cuestión que ha sido esperada durante muchos años por la gente del Corredor de los Lagos. Y bueno, la hemos logrado. Estuvimos en febrero con el gobernador Alberto Beretilnek haciendo una entrega simbólica a algunos permisionarios. Y bueno, a partir de ello se ha logrado, digamos así, redondear con nación los detalles necesarios para poder efectuar este cruce. Fernando, en cada nueva temporada turística permiten muchos transportes turísticos ilegales. ¿Hay algún control específico sobre esto? ¿Tienen algún índice también de la cantidad? Mirá, nosotros, digamos así, tenemos la cabeza puesta en la seguridad de la gente y con la gestión que hemos empezado a partir de mi llegada a la subsecretaría, estamos, digamos así, poniendo el foco en lo que es fiscalización. Comenzamos en lo que es fiscalización documental para tener primero en claro cuáles son las personas y los transportistas que están en regla con nosotros. Y obviamente de la fiscalización documental se pasa a la fiscalización física, que es la que sale a la calle y la que, digamos así, se lleva a cabo con los inspectores. Y bueno, también desde la subsecretaría hemos propiciado la firma de un convenio con policía para poder hacer, digamos así, los controles en forma, digamos, más efectiva. Pero, digamos que llega un momento en el que esta ciudad recibe una cantidad de turistas que es avasalladante y hay veces que todos los transportes que están inscriptos en la provincia no alcanzan y, digamos que eso genera una especie de tentación para personas que no están con todos los papeles al día como para venir y tratar de hacerse un peso extra. Entonces vienen y se arriesgan a desarrollar actividades de turismo sin que nosotros los pesquemos. En general terminan con secuestros de vehículos. El tema está en que secuestrar un vehículo cuando viene a cargo de turistas está bárbaro, digamos así, para lo que es la imagen de la subsecretaría, pero la imagen a nivel ciudad no está buena porque uno deja cierta cantidad de turistas que han venido inocentemente a disfrutar de sus vacaciones y los deja por ahí, los deja varados en lugares donde no es cómodo, ¿no? Por ahí que te dejen varado en la base del cerro sin otro vehículo que te venga a buscar, digamos que es una situación incómoda y no es una linda experiencia para llevarte de una ciudad, digamos así, turística como Bariloche. ¿Podríamos decir que el control debería ser previo entonces? Los controles siempre deben ser previos. Lo que pasa es que el control previo que vos podés efectuar es el de carácter documental. Las situaciones están, como te digo, hay veces que la cantidad de gente que viene a Bariloche desborda incluso los servicios turísticos que tiene la ciudad de Bariloche y a partir de eso es donde vos tenés una demanda no satisfecha que, digamos así, es un nicho para estas personas que vienen y tratan de hacer su jugada. En general les sale mal y nosotros tenemos que también aplicar un criterio que, digamos así, sea justo como para agarrar y, digamos, hacer que el turista no se lleve una mala experiencia de la ciudad de Bariloche tampoco. Gracias.